Con el fin de salvar vidas más fácil y rápido, estudiantes de los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios CETIS y de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios CETIS, ambos números 100, crearon un prototipo de esqueleto externo que aumenta la fuerza y resistencia del portador. Mayrin López y Omar Becerra Hernández trabajan desde hace dos años en el proyecto ExoHércules. La estructura cuenta con una grúa al frente que carga la herramienta conocida como quijadas de la vida. Esto para evitar que el operador se lesione, además de que limita la estrategia de utilizar relevos para el manejo de las quijadas, ya que con esto se pierden minutos vitales. En cambio, con ExoHércules, una sola persona trabaja en esta actividad. El dispositivo cuenta con unos brazos que levantan 40 kilos cada uno, adicionales a la fuerza del brigadista y un sistema de sensores de temperatura ambiental para detectar fuentes de calor y fuego, así como sensores de gases para evitar intoxicaciones. Este prototipo participará en la Muestra Internacional de Ciencia y Tecnología Mostratec 2016, que se realizará en Nuevo Hamburgo, Brasil, los días 26 y 27 de octubre. Notimex.